Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Los nombres de Ander Celi Kerem Bursin se mencionan desde hace mucho tiempo entre las parejas más populares de la televisión turca. La serie que protagonizó el dúo los colocó en un lugar especial en los corazones de los fanáticos. Una declaración hecha recientemente por Ande emocionó a los fanáticos y a los medios. En una entrevista exclusiva con la famosa revista, Ander Celi admitió sinceramente cuánto extrañaba a Kerem Bursin. En la entrevista, se afirmó que los dos habían estado involucrados en proyectos separados recientemente y por lo tanto no, tuvieron muchas oportunidades de verse. Sin embargo, la declaración de Ande reveló claramente su añoranza por Kerem. La admisión de Ande de que extrañaba a Kerem generó gran alegría y entusiasmo entre los fans. El vínculo especial entre ambos ha sido uno de los temas más comentados en la agenda de la revista durante mucho tiempo. Y la sincera declaración de Ande demostró una vez más cuán especial y fuerte es su relación. En las redes sociales se hicieron muchos comentarios y acciones sobre la declaración de Ande. Si bien los fanáticos entendieron los sentimientos de Ande, esperaban que los dos se unieran y participaran juntos en nuevos proyectos. Sin embargo, dado que no hubo respuesta de Kerem tras la declaración de Ande, todavía hay incertidumbres sobre el futuro de la pareja. Como resultado, esta entrevista, en la que Ander Celi confesó cuánto extrañaba a Kerem Bursin, generó una gran alegría y entusiasmo entre los fans. El vínculo especial del dúo y los sentimientos sinceros de Ande muestran que seguirán teniendo un lugar especial, en los corazones de sus fans. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.